Muy bien, bienvenidos, ahí estoy disponible, está dispuesto el escenario del poder y tenemos un gran invitado para este domingo, un aplauso grande para don Ignacio Walker, por favor. Me levanto, Ignacio, los saludo. Soy Freddy, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Gracias por la invitación. Muy bienvenido nuevamente, ¿eh? Una vez más. A este escenario del poder. Sí, pues. Sí, primera temporada, esto es disponible. Nuevo formato, ¿eh? Está bien, ¿eh? Harta repercusión hemos tenido en pensar, Ignacio. Así he sabido, así he visto. Sí, tanto como usted ha tenido con este libro, ¿eh? Y la estoy mostrando ahora, las reflexiones sobre una derrota, la nueva mayoría, con Ignacio Walker. Es una de las cosas que conversaremos en esta conversación de una hora, Ignacio, pero que comienza con un ritual. A ver, una canción que usted eligió para empezar esta charla y usted eligió la siguiente. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica, La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, Y tú, caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos, te hacen florecer. ¿Qué sensación produce escuchar a Víctor Jara? Es muy emocionante. Es una canción que yo la llevo aquí en Corazón hace mucho tiempo, yo la canto, la toco, con guitarra, y siempre, siempre me ha acompañado porque encuentro que es de una belleza, la letra, la música, realmente impresionante. Yo estoy haciendo la biografía de Víctor Jara. Ah, la estás haciendo, qué bueno. La estoy escribiendo, me estoy metido en el mundo de Víctor Jara. Se cumplen 45 años de su asesinato ahora, en septiembre. Bueno, y un fallo hace dos meses de condena a los 18, creo, personas que lo asesinaron. Así que la justicia tarda, pero llega. Qué tremendo. Es el equivalente a Federico García Lorca, de la Guerra Civil Española, que son como símbolos de todo lo que hay de intangible, de desgarro, ¿no es cierto? Después del golpe militar, pero perdura y queda la música, el arte, la poesía de Víctor Jara. Y además, testigo de una época, ¿no? ¿Usted alcanzó como adolescente a vivir eso? Claro, yo tenía 17 años para el golpe, el 73. Yo egresé del colegio en el 73, tenía 17 años, y las canciones de Víctor Jara, bueno, de Tilly Manic, y La Payun, Violeta Parra. Sin ser yo una persona de izquierda, que nunca lo he sido, pero esa música, esa poesía es universal, absolutamente universal. Y esta canción es lo más linda. Es bonita esta canción. Es maravillosa. Amanda es la mamá. La mamá, sí. Es una historia distinta, digamos. Sí, sí, sí. Una belleza. ¿Cuánto de eso, de ese Ignacio Walker, después se volcó en la vicaría de la solidaridad? Sí. En 79, en el 82. Yo entré a la vicaría en 78, 79. Yo egresé de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí me fui a trabajar en la vicaría de la solidaridad con el cardenal Raúl Silva Enrique, otro gigante. Esa densidad espiritual, ese rol profético que tenía el cardenal Silva, la vicaría de la solidaridad. Yo estaba leyendo unas encuestas, porque estoy haciendo un trabajo ahí sobre los años 80, 90, las primeras encuestas de la época, de los años 80 en Chile, y esa típica pregunta, ¿cuáles son las instituciones que usted más respeta, o mejor rankeadas? Número uno, Iglesia Católica, número dos, vicaría de la solidaridad. Y de ahí para abajo. ¿En esa época? En esa época. O si le hiciera movidía, ¿cómo sería la cosa al revés? Exactamente al revés. Hola, Ignacio, y la figura de Cristian Precht, ¿no? Como católico y también usted como amigo. Y trabajó cudo a cudo con Cristian Precht, como vicario de la solidaridad, y ahora también metido en estos casos de abusos sexuales. Bueno, una pena muy grande, un desgarro. A mí, yo soy católico y democrata cristiano. Estamos en dos instituciones en crisis, pero hay que asumir, hay que apechugar, no hay que renegar. Y Cristian Precht fue un gran amigo nuestro, de hecho presidió y participó en nuestro matrimonio con Cecilia, cuando nos casamos en el año 80. ¿A él los casó? Claro, entre otros cinco o seis curas, porque estábamos muy vinculados a la parroquia universitaria, a la vicaría, a la solidaridad. Es que la iglesia católica de esa época, los obispos de esa época, un Enrique Alvear, un Fernando Aristía, para qué decir, el Cardenal Silva, uno ve la foto de esa conferencia episcopal, de esa iglesia católica en Chile, en América Latina, pero sobre todo en Chile. Era muy impresionante. Bueno, y Cristian Precht era un referente, no solo espiritual, como sacerdote, sino que por toda la lucha por los derechos humanos, toda la humanidad que había alrededor de esa relación tan rica, tan cercana, tan personal. Así que todo esto da mucha pena. Todo lo que ha ocurrido da mucha pena. Y ver hoy día, ¿no es cierto?, la iglesia católica, que no solo está en el último lugar del ranking de la semana pasada, junto con el Cenami, con un 45% de aprobación. Entonces, algo ocurrió aquí. ¿Y qué ocurrió? ¿Usted que perteneció, cantó en parroquia, es del mundo católico? ¿Qué pasó? Mira, no hay una sola causal, pero yo siempre tenía la impresión que bajo el pontificado Juan Pablo II, respecto de quien yo tengo mucha admiración por su rol profético también. Él venía de Polonia, el mundo comunista, fue elegido papa como en el 75, 76, le tocó toda la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, todo eso bien, un profeta, ¿no es cierto?, que el peregrino de la paz recorrió el mundo, vino a Chile, en el 87. Pero los nombramientos de obispos que empezaron a tener lugar, ¿no es cierto?, no quiero generalizar, por supuesto, yo creo que empezaron a cambiar ese carisma, ese rol profético. Cuando yo hablo de rol profético... Llegaron los sodanos, llegaron los sodanos. Nuncio, secretario de Estado, yo cuando fui ministro de Relaciones Exteriores del presidente Lago, el 2004, mi primera visita oficial fue al Vaticano, con el papa Juan Pablo II, que estaba con una salud muy deteriorada, y me recibió Ángelo Sodano, que había sido nuncio en Chile, bueno, que seguramente tuvo mucho que ver con muchos nombramientos. Entonces, cambió completamente la composición, ¿no? Y ese carisma, cuando digo rol profético, yo te decía, hablo de la carta que mandó el papa Francisco hace dos meses, donde hace un contraste entre esta sociología de la élite, que la llaman, estas redes de encubrimiento, porque es una carta muy dura, nueve páginas, y él mismo la contrasta con lo que él llama esa iglesia profética de los años 70, 80. Juan Pablo II fue un encubridor de... No, 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 no. ¿Por qué esa... Juan Pablo II, no. Sí, claro, esa ligazón que tuvo con Marcial Maciel, por ejemplo. No, no, no. O todo lo que ocurrió en la iglesia estadounidense, donde explotó todos estos casos. Sí, a ver, pero la palabra no es encubrimiento, te quiero decir. Yo creo que él pecó por omisión, por decirlo suave, porque fíjate que Benedicto XVI, que lo sucede como papa, que era Ratzinger, el cardenal Ratzinger, él tenía clarita la película respecto a Marcial Maciel. No, pero te quiero decir, cuando él asumió como papa, Benedicto con todo. Bueno, porque, claro, los legionarios parece que proveían de muchas vocaciones sacerdotales. Y tenían mucho poder económico también. Mucho poder económico, en México, sobre todo, y no solo en México. Entonces, para mí es muy triste, Freddy, porque yo soy católico, soy además de moda cristiano, fui parte de esa iglesia. O sea, nuestra vida era la parroquia universitaria, los encuentros de juventud y canto, las semanas sociales de la iglesia, la vicaría de la solidaridad, la lucha por los derechos humanos, antes por la justicia social, la reforma agraria en Chile la empezó el cardenal Silvia y Manuel Larraín, entregando las tierras de la iglesia en los años 60, sin ley. Yo fui, yo soy hijo de esa iglesia. Entonces, ver, constatar, ser parte de esta iglesia del encubrimiento, respecto de abusos sexuales, abusos de poder, abusos de autoridad. ¿Qué responsabilidad tiene todo esto el cardenal Esati, puntualmente? Yo no quiero personalizar. Digo, pero como cabeza de los sois pagos chilenos. Yo no quiero personalizar, pero evidentemente, el rol del cardenal Francisco Javier Arrazuri y el rol del cardenal Ricardo Esati. Después de tantas denuncias y personas y curas, por ejemplo, el padre Percival Cable, que se la jugó hace 10, 15 años, que recibió los primeros, ¿no es cierto?, denuncias de Hamilton, de Murillo, de Cruz, que son héroes de nuestra época. Héroes de nuestra época. Que sufrieron lo indecible. Que nadie les daba boletos. Bueno, y hubo aquí un silencio, ahora hablamos de redes de encubrimiento, que es muy trágico. No solo para los católicos, para el país. Porque hay que cuidar a los líderes espirituales. Sí, claro. Y las iglesias, no solo la iglesia católica, cumplen un rol muy importante. Usted como abogado, ¿qué pasa si Esati es culpable de encubrimiento? Bueno, él ha sido citado ahora en calidad de imputado por el fiscal. Sí. ¿No es cierto? Y, por supuesto, él ha contratado a un abogado. O sea, estamos hablando, por suerte, de sede civil, de justicia penal. Ah, porque también en el derecho canónico y en el poder de la iglesia, apareció como un Estado dentro del Estado. ¿No es cierto? Y hubo una especie de silencio institucional amparado en un supuesto privilegio, fuero del derecho canónico. Eso se acabó. Por eso me gusta lo del Papa Francisco. Esta carta de las nueve páginas, que es durísima. Es una carta muy dura, que llama a las cosas por su nombre, presentan su renuncia a los 33 obispos. Eso es inédito que yo sepa en la historia de la iglesia. Y hay cinco que se les han aceptado. Y nunca se ha citado a una alta autoridad como encubridor. Bueno, entonces, ya, tampoco prejuzguemos, ¿no es cierto?, la presunción de inocencia, pero uno, estamos hablando del cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo de Sati, que la noticia en titulares, ¿no es cierto?, es citado en calidad de imputado en una investigación criminal por abusos sexuales. Entonces, todo esto es muy triste, es muy... Ahora, yo creo que esto puede ser una oportunidad de purificación, de ventilar, de abrir las ventanas, las puertas. ¿Quién trae lo fresco con el Concilio Vaticano II, no? La imagen de Juan XXIII. Juan XXIII, Pablo VI, el Cardenal Silva, toda esa conferencia episcopal de la época... Eran progresistas. Bueno, eran progresistas porque eran abiertos de mente. Claro. Eran comprometidos con la justicia social. ¿Qué pasó? Que la cuestión social fue transformada, de alguna manera, a un reduccionismo unilateral de una moral sexual. Y que, imagínate, la moral sexual que ha sido como el tema de los últimos 20 años y que termina con este forado de los abusos sexuales en Boston, en Irlanda, en Chile, en tantos países. Y terminar con el celibato, usted es como católico, ¿qué le parece esa idea de la que se han dicho? Absolutamente. O sea, yo encuentro que el celibato debería ser voluntario, no obligatorio. ¿Cuántos laicos podrían ser sacerdotes? Que son realmente personas extraordinarias de la manera que viven. Todas las iglesias, todas las religiones permiten el matrimonio de los pastores, de los... Bueno, la iglesia ortodoxa que es el catolicismo de oriente. Entonces, evidentemente que tiene que haber un cambio en el celibato obligatorio. ¿No es cierto? Que hay un celibato voluntario. Que los laicos puedan ser sacerdotes. Que el rol de la mujer en la iglesia católica, ¿no? Que está tan disminuido. Hemos visto estas denuncias, estos días de 23, monjas, no sé si hayan visto. Abusadas, en todo sentido. Bueno, no solo abusadas, esclavizadas. Por eso, abuso en todo sentido, le digo yo, no solamente sexual. De autoridad, de poder. Entonces, el rol de la mujer, el rol de los laicos, el celibato voluntario, la colegialidad de una iglesia más horizontal, menos la monarquía absoluta que es... Hoy el Vaticano. Claro, y el papado, el papado. Tú sabes que esto viene de 1870, 80, frente a este anticlericalismo tan militante, después de la Revolución Francesa, la infalibilidad del Papa, una reacción de trinchera ahí, que terminó en la monarquía absoluta. Es que mucho poder siempre termina corrompiendo. Absolutamente. Bueno, Lord Acton decía, el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Absolutamente. Esa es la... Es el problema. Le tenemos... Esa es una gran verdad. Usted dijo, yo canté en parroquia, yo fui muy cercano, siempre soy cercano de la Iglesia Católica, le tenemos una foto que le van a cantar. A ver. 1976, quiero que me cuente la historia, esto fue en el Colegio de Santa Marta, de Coquimbo, pero quiero que me cuente la historia de esa foto, Ignacio. Qué bonito, qué lindo. Bueno, con Cecilia éramos un dúo. Nacho y Cecilia. Pero ahí estábamos poleando con Cecilia Echenique. Sí, ahí estábamos poleando, éramos un dúo, cantábamos juntos. El año 76, 77, tú dices que era esto. 76 en Coquimbo. Yo estudiaba Derecho en la Chile, éramos el coro de la parroquia universitaria. Perfecto. Y el doctor Alfredo Sea, que en paz descanse, un médico maravilloso, una persona maravillosa, nos invitó con su parroquia, esto creo que era una parroquia, decías tú. Sí, en un colegio. Era un festival. ¿Un colegio? Un colegio. Sí. Un colegio. Qué bonita foto. Es muy bonita. Nos sorprendimos con esta foto. Emocionante. Emocionante. Me acuerdo por el suéter que yo tenía ahí y esa bufanda que yo usaba mucho. Bueno, y cantamos, veo que ahí tenemos una especie de trofeo de recuerdo de haber sido simbólico y éramos un dúo y cantábamos. Teníamos un repertorio de canciones latinoamericanas. Por los 20 años andaba por los 20 años aquí, 29, 20 años. El 76 yo tenía 20 años. Oiga, ¿y Cecilia? Porque nacía 56. ¿Desde cuándo que pololeamos entonces? No, es que pololeamos de chico a los 13, 14. Ya. Esos pololeos de verano, en la playa. Después, como que nos dejamos de ver un tiempo, volvimos a través de la parroquia universitaria, fuimos al coro y ahí ya nos pusimos a pololear un par de años y nos casamos el año 80, o sea, tres años después de esa foto, cuatro años después de esa foto. O sea, si hubo el amor de su vida. Sí, sí. ¿Tuvo poca polola usted entonces? No, si tuvimos polola, ella también. Un tiempo ahí que como que nos distanciamos, ella en lo suyo, yo en lo mío. Mira, ahí hay otra foto que es bien bonita. Está bonita esta. Que es bien bonita. Bueno, pero es el amor de mi vida, sí. Que está cumpliendo a propósito 30 años de cantante, de artista. ¿Y ya ha llegado ¿cuántos discos ya, Cecilia? ¿16, 15 ya? Ahora, ahora, el 24 de agosto, ahí en la Sala Master en la Chile, donde Benjamín Walker, nuestro hijo, dio un concierto el lunes pasado. Era el cantante. Vamos a hablar de eso, pero Cecilia va a esta canción es muy linda. Este es el nuevo disco. Este es el nuevo. Que son 11 dúos. ¿Ya? Mira qué lindo. Dúos de desde Intigimani, Palménia Pizarro, Benjamín Walker, Nanostem, Consuelo Schuster, Elizabeth Morris, Joe Bacconcelo. Ah, qué bonito. Son 11 dúos. Ese es Benjamín. Ahí está Benjamín. Esto es Siempre Hay Tiempo, la canción emblemática. ¿Sí o no que a ustedes les ha gustado ser como Benjamín, haber sido cantante? Porque a ustedes les gustaba actuar y les gustaba cantar también. Yo fui actor. Sí, claro. En cuarto medio fui actor ahí en el colegio, en el colegio de San George. Esta canción la cantaba sola Cecilia, Siempre Hay Tiempo y en este disco que a dúo la canta con Benjamín Walker, nuestro hijo que dio una voz y una guitarra que no te explico. Es muy linda esta canción. Esto es como un videoclip ahí de la grabación. Bueno, el 24 de agosto Salamaster lanza este disco que algunos de estos videoclips ya están en circular. ¿Usted? ¿Va a cantar usted, Ignacio? ¿Cómo? ¿Usted va a cantar? No, no, no. No, yo me hice discretamente a un lado. Oye, hay poca gente sabe esto, pero hay una canción de Mazapán que usted la cantó. Ah, sí, pues. No, no, yo la canto. ¿La tenemos? ¿Cómo se llama la canción de Mazapán? Los Zapatos de Papá. Usted es la voz principal de Los Zapatos de Papá. Estamos buscando, estamos viendo un YouTube ahí, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que estaban grabando, Mazapán éramos todos ahí muy amigos, los niños chicos y ellas estaban grabando y faltó, no llegó el tipo que iba a cantar la voz. Ya. Esta es. Los Zapatos de Papá son grandes y pesados. Al, 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 al. Sonando van plom, plom, plom. Bueno. Los Zapatos de Papá. ¿Cómo se mantiene una relación tan larga? ¿Cuántos de acá ya entre que se conocen y todo? Bueno, son de... Son 38 años. Casi 40 años. 38 años de matrimonio. Desde el año 80, muchos más con el pololeo y qué sé yo. Mucho amor. Denos la fórmula, entonces. Ah, no hay fórmula, no hay recetas, no. Mucho amor, mucho amor, mucho respeto por el otro. Ya. Por ejemplo, Cecilia tiene su trayectoria, está, te decía, cumplida 30 años de cantante. Yo la acompañé siempre, en esa trayectoria, en esa vida artística. Ella siempre me ha acompañado a mí, en las campañas electorales. Bueno, soportándome, además. Entonces, es una historia muy comprometida con lo que nos ha tocado como país, como sociedad, como generación. Muy respetuosa el uno del otro. Yo creo que eso es muy clave. Cada persona es un proyecto de vida. Usted ha dicho, Ignacio, ella es mucho más de izquierda que yo en alguna entrevista. No sé si mucho más de izquierda, pero a lo mejor un poquito más progre que yo. Yo tampoco soy muy conservador, pero... Pero eso ayuda también, ¿no? Sí, sí. Porque son distintas maneras de ver las cosas. Es que yo soy militante de un partido, la democracia cristiana. Ella es independiente. Siempre ha estado más bien como en la centro izquierda, la concertación, nueva mayoría, en fin, pero hemos recorrido ese camino juntos. Pero cada uno tiene sus ideas políticas. Ahora, los walkers, también hay una diferencia entre ustedes, de los hermanos. ¿Cuántos son nueve? ¿Nueve? ¿Usted es el mayor de nueve? Vamos a apagar el celular. Matías es el menor, ¿verdad? Matías es el diputado, jefe de la bancada, democracia cristiana es el menor. Ahí estamos los nueve, hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, ahí estamos los nueve. Ahí están los nueve. Y uno de ellos, el que está a la derecha ahí, a ver, es Antonio Walker, actual ministro de Agricultura. ¿Cuál es el ministro acá? A ver, contando de izquierda a derecha. El que está más a la derecha mirando de frente, ese es Antonio, que hoy es el ministro de Agricultura. ¿Usted está de pie ahí con Poncho? Yo estoy ahí, no, ese es mi segundo hermano, Pedro. Ah, ya. Yo estoy ahí con mi hermana, la Tere, más que de una mujer, en ocho hombres, y el menor que está con ese borrito de lana, ese es Matías Walker, el diputado. Curiosamente, el que está más a la derecha, la foto, es el que está ahora del ministro de Agricultura. Que es el más político de todos nosotros, lejos. Él es agricultor, lleva 30 años en el sector privado, fruticultura, curicó, pero le gusta mucho la política. O sea, en las reuniones familiares nosotros le decimos, oye, gordo, le decimos gordo que cuando chico era, le decíamos, déjate hablar de política, hablamos de otra cosa, es muy político. Y un gran ministro de Agricultura. Oye, para que a ustedes le digan eso, que una familia política, usted siempre ha dicho, ¿no? de ancestral, de su mamá regidora. Sí, mi madre, bueno, mi primera campaña fue a los 7 años, porque mi madre era candidata a regidora en Pirquio, en la democracia cristiana, con Frey Montalva, cuando partía todo ese proceso. Y esa fue mi primera incursión en el mundo social, porque para nosotros como familia, como partido, el tema político es el tema social, la justicia social, el compromiso con los pobres. Eso es lo que nos enseñaron nuestros padres, la iglesia católica de ese entonces. Y cuando un hermano suyo está en el gabinete de Sebastián Piñera, ¿no le produce a usted un desorden así? Bueno, yo también fui ministro del presidente Lago, en la concertación, él es ministro del presidente Piñera, de centro derecha, yo feliz, o sea, primero yo lo admiro mucho, porque es un tipo excepcional, tiene seis hijos, curicano, huaso, campo, gran empresario agrícola, y que está muy marcado, por ejemplo, su gran tema, ese Antonio, su gran tema hoy día es las cooperativas, él que ha revivido el sistema cooperativo, las cooperativas modernas. ¿Él es de derecha? Él votó por, él no, votó por Elwin, votó por Frey, votó por Lago, pero cuando llegó Michel Bachelet, ahí votó por Piñera, se acercó a Piñera, Piñera se acercó a él, o sea, él partió como casi todos nosotros votando en una línea más progresista, pero... ¿Hasta Lago llegó? Es de centro, es de centro. Y le gusta que el gobierno de Piñera sea de centro-derecha, porque él no es de derecha, Antonio no es de derecha, ahí está con el presidente Piñera. Pero para una persona así debe ser complicado trabajar con la UDI, ¿no? No, lo hemos conversado al contrario, me dice que él tiene una muy buena relación con los parlamentarios de la UDI, que los encuentra muy ordenados, muy preparados, muy estudiosos, no estoy revelando infidencias de la conversación personal, él se siente cómodo en el gobierno y su mundo es, el mundo agrícola, pero el tema social. Por eso decía, nosotros que estuvimos 24 años en la centro-izquierda, la concertación, la Nueva Madrid, en fin, ver que él toma las banderas del cooperativismo es como un llamado a la atención, ¿no? Como diciendo, ¿dónde estuvieron ustedes? Con las cooperativas, con el cooperativismo, que es una forma de asociatividad, que tiene un sentido social. Ignacio, ¿y en qué momento usted en lo personal le dice, voy a hacer este libro, voy a escribir este libro, voy a reflexionar sobre las causas de la derrota? Al día siguiente, yo estaba ahí en el Senado, habíamos perdido con mi candidato, Alejandro Guillén, yo voté por él, yo soy un militante disciplinado, soy oposición al gobierno del presidente Piñera, pero yo que fui 5 años presidente de la ADC, o sea que me tocó toda la fundación de la Nueva Madrid, 8 años senador, o sea que estuve en la primera línea y que durante el gobierno de la presidenta Bachelet muchas veces, tú te lo recordarás, marqué muchas veces los matices que se llamaron, pero los matices que eran decir, oiga, hagamos las cosas bien, si esto no es llegar y tomar las banderas de la calle, gobernar significa hacer bien la pega y yo veía que la retórica, el discurso, la retroexcavadora, la improvisación, lo que yo veía en mi región de Valparaíso, 26 comunas, es que los sectores medios, el mundo independiente, el voto de centro, muchos de los cuales habían votado por Bachelet, se estaban alienando, escapando de esta forma de hacer política, de esta gestión de las reformas, este recurso, este discurso incendiario, entonces yo dije, bueno, no podemos mirar al techo después de esta derrota en que Piñera saca un 55% de los votos y nosotros un 45%, y ahí surgió la idea de este libro y lo escribí hace cuatro meses, yo soy muy, yo soy cientista político, he escrito varios libros, tengo muchos documentos, entonces, pero esta es la historia mía, no represento ahí al partido, la historia mía en que quise dejar un testimonio y abrir un debate, ¿por qué perdimos la reflexión sobre la derrota pensando en el futuro, el último capítulo sobre el futuro? Sí, la frase, mea culpa, mi culpa, está muy presente en el libro, en el capítulo dedicado al mea culpa. Es una visión crítica y autocrítica. sobre los procesos, sobre todo, también sobre usted, y muchos lo tildan a usted, Ignacio, de haber sido desleal con el proyecto de la presidenta Bachelet, sobre todo con esa frase que usted también lo ha explicado, que no leyó el programa de la presidenta Bachelet. Nadie le dio el programa. ¿Qué le diría? Déjame explicar eso. Pero déjame pedir su pregunta. ¿Qué le diría a las personas que lo dicen que usted fue desleal con el gobierno de la presidenta Bachelet? Yo les diría... No me responda. Esa gente que dice que usted fue... Repito, que usted fue desleal con el gobierno de la presidenta Bachelet como presidente de la democracia cristiana. Bueno, algunos dicen que incluso eso me costó la reelección. Pero mira, hay una afirmación primero que tú haces. Usted no leyó el programa. Ninguno de los siete presidentes de partido leyó el programa. Y no es que seamos flojos. En los últimos 25 años, mire lo que te voy a decir, ningún presidente de partido ha leído ningún programa. Ni suscrito ningún programa. Ni firmado ningún programa. Por una razón muy sencilla, Freddy. Porque en la monarquía presidencial chilena, o sea, esto no es una crítica de la presidenta Bachelet, es todos los presidentes. Los programas de gobierno los aprueban los candidatos presidenciales, no los partidos. Entonces, los partidos reciben una copia empastada, muy bonita, bien editada, como le hicimos nosotros, un domingo en la mañana, todo esto partió por el tema de la gratuidad universal. Porque en la página 20 del programa dice gratuidad universal para el 2020. Y yo en esa reunión le dije, presidente, pero esto no es lo que conversamos, por lo menos lo que pedimos los democracias haitianos. Los siete presidentes de partido, incluido el Partido Comunista, habíamos firmado un acuerdo, gratuidad para el 70% de menores de ingresos, que es un tremendo objetivo. Pasarán 10, 15, hace 20 años para tener eso. La presidenta puso gratuidad universal para el 2020, pasado mañana. Entonces ahí, oye, ¿usted no leyó el programa? No, ninguno de nosotros le dio el programa porque los candidatos presidenciales aproban los programas. Pero déjame ir a la pregunta de fondo. ¿Quién es la lealtad? ¿La lealtad es incondicionalidad? Yo creo que no. Nosotros votamos a favor, los 28 parlamentarios de la Moquesta Cristiana, todos los proyectos del gobierno. Yo también, todos los proyectos del gobierno. Pero hubo que meterle tanto cambio porque estaban tan mal hechos, tanta improvisación. Los 54 medidas, los primeros 100 días, ¿tú te acuerdas? Uno de esos proyectos fue el proyecto del final lucro, final copago, final la selección. Perfecto. Yo estaba de acuerdo con los tres. Pero leemos el proyecto que ingresa el Senado a la Cámara y yo no voy a creerlo. El Estado, perdón, compraba toda la infraestructura privada hasta por 5.400 millones de dólares. Y nos volvemos locos. Entonces, yo dije en una entrevista, nunca pensé que el Ministerio de Educación se iba a transformar en una agencia inmobiliaria. ¿Y qué responsabilidad tuvo ahí a Izaguirre como Ministro de Educación? Bueno, yo no quiero personalizar. Yo soy corresponsable de esto. Es un tema crítico y autocrítico. Pero Freddy, digamos las cosas como son. Ya terminó la nueva medida. Estamos haciendo reflexiones sobre la derrota, viendo quiénes son los responsables, qué pasó. Somos todos responsables. Yo soy mi propia responsabilidad. Hay todo un capítulo que se llama La necesaria autocrítica. Pero, te insisto, el trabajo mal hecho, la improvisación, la desproligidad, la falta de solvencia técnica, el discurso, la retroexcavadora, los patines, por favor. Es que así no se gobierna. Hubo malas frases. Esa de la retroexcavadora fue la peor de todas, ¿o no? Pero imagínate la frase de mi amigo Jaime Quintana. Dice, lo que necesitamos no es una aplanadora, recién asumida, Bachelet, presidente del partido del PPD. Es una retroexcavadora para erradicar el modelo neoliberal heredado de la dictadura. O sea, estuvimos 20 años mirando el techo, administrando el neoliberalismo. Cuando empezábamos este nuevo... Eso nos costó muy caro. Nos costó la derrota. Usted lo dice en el libro, ¿no? Esto de mirar en menos o menospreciar la concertación como un proceso. Pero, Freddy, si no solo eso, muchos sectores terminaron renegando de la concertación. Por eso yo digo, la crítica no es al Partido Comunista, que siempre fue oposición a la concertación. El PC, durante 20 años, fue oposición a la concertación. Pero los que estábamos adentro, presidentes de partido, parlamentarios, que hayamos terminado, no yo, que hayan terminado renegando de los 20 años de la concertación. Que a mi juicio, lo digo en el libro, son los mejores 20 años del último siglo. Yo soy concertacionista, no nostálgico, porque no vamos a pretender un quinto gobierno de la concertación, el país ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Por las transformaciones que introdujimos. Si cuando llegamos había 240 mil alumnos en la educación superior, hoy día hay un millón doscientos mil. Cuando llegamos, la pobreza era un 40% de la población, hoy día es 11. Entonces, que no me vengan a decir que lo que hicimos durante 20 años fue administrar el neoliberalismo heredado de la dictadura. Por eso escribí el libro. ¿Por qué se convirtió, como usted también lo dice en el libro, en la concertación en el hijo ilegítimo de la mayoría? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos estaban empeñados en terminar cuanto antes con la concertación. Mi amigo Jaime Quetana, porque somos amigos, él proponía el sepuku. El sepuku era un rito funerario japonés para enterrar a la concertación. Por favor. Entonces, nadie reconoce como concertación la paternidad, lo que siguió, porque muchos querían enterrar la concertación. Nosotros, los demócratas cristianos, proponíamos, en cambio, ampliar y profundizar la concertación, pero no darla por superada, como si fuera una peste. Usted también dice que fue muy interesante en la concertación la unión entre los social cristianos y los socialdemócratas, pero ahí, el error habría sido ampliarla mucho más hacia sectores como el Partido Comunista. Pero mira, vamos al Partido Comunista. El 30 de junio del 2013, Bachelet había vuelto de Nueva York, candidata del PPD del PS, también del PC, convocamos una primaria abierta y vinculante, sin exclusión. El PRO dijo, no, yo no participo. ¿Te acuerdas, Marconricio Minami? Ok, esto es voluntario. Y participaron desde Andrés Velasco, se nos olvida, o sea, centro izquierda liberal, socialdemócrata, hasta el Partido Comunista. Ok, que el pueblo decía, ¿cuántas personas participaron en esa primaria? Más de 3 millones. Un tremendo éxito. Entonces, yo, esa parte, yo no reniego eso. Yo critico a quienes reniegan de la concertación, no voy a terminar yo renegando de la nueva mayoría, que fui fundador, socio fundador. Sí, claro. Entonces, pero, pero, pero llegamos al gobierno, nos instalamos en el gobierno y vino la desmesura refundacional, lo que yo llamo el infantilismo progresista. ¿Te acuerdas de Lenin, no? Sí, el infantilismo de la ultraizquierda. Sí, la ultraizquierda, enfermedad de la izquierda. El infantilismo revolucionario lo llamo. Sí. ¿Acuerdas del presidente Allende que tuvo un dolor de cabeza permanente con la ultraizquierda? Hay un libro de Camilo Escalón estupendo que se llama De Allende a Bachelet donde critica a la ultraizquierda. ¿Y se puso muy ultraizquierdista la nueva mayoría? Ah, no, peor que eso. se puso infantil. El infantilismo progresista, digo yo. Por ejemplo, ¿dónde se manifiesta el infantilismo? La retórica, el discurso, el ánimo refundacional, el renegar de la concertación. ¿Qué terminaste? Si esto no lo digo yo, Piñera ganó con 55%. ¿Quién votó por Piñera en la segunda vuelta? Los sectores medios, el voto independiente, el voto de centro. Porque se espantaron, pues, de este ánimo refundacional, de este renegar. Y el surgimiento del Frente Amplio, ¿cómo se entiende en este contexto? Mira, hemos tenido una crisis de representación política muy grande. Pusimos final binominal, por suerte. Tres votos independientes, porque la derecha votó en contra de poner final binominal. Entonces, hay un rebaraje del naipe, por así decirlo, en que surgen nuevas fuerzas políticas. Yo invito a Gabriel Gus Boric a presentar este libro, Dibutado del Frente Amplio, junto con Hernán Larraín Mate, Evópolis Interesante, una centro derecha liberal, Mariana Elwin, puentes con la gente que se fue de la democracia cristiana, pero el Frente Amplio es interesante. Primero eligieron 21 parlamentarios. O sea, no es como Marco Enrique Dominami, que era una cosa muy personalista. Y un senador en la región del Paraíso. Entonces, yo prefiero que los jóvenes dirigentes del Frente Amplio, en vez de una actitud antisistema, protestando en la calle como actitud permanente, entren al Estado a legislar y a estar en el Parlamento. ¿Ya, pero en estos cinco meses ¿han marcado un cambio usted? ¿Un antes y un después en la política chilena ahora que están en el Parlamento? O sea, yo encuentro que han sido un aporte. Yo encuentro que han enriquecido el debate político. Mira, Tomás Muliani y a Manuel Antonio Carretón, que yo los admiro mucho, que escribieron la mejor historia política del siglo XX, ellos decían por ahí en un escrito algo muy importante. ¿Cuál fue la legitimidad de la democracia chilena históricamente? No fue su carácter participativo, eso fue muy tardío. Si la participación viene en 1970 con la reforma constitucional, ahí está el sufragio universal, pero fue muy tempranamente representativa. O sea, tú tienes al Frente Popular con el Partido Comunista, con Pedro Aguirre Cerda, el año 38. Sí. En el poder. Y en 1870, según Samuel y Arturo Valenzuela, ya tenía un sistema de partidos completos, o sea, derecha, centro, izquierda. La izquierda del Partido Democrático. Sí. De alguna manera, el Partido Radical. Que se convierte en el Partido Comunista. Entonces, si hay una crisis de representación, que haya un rebaraje del naipe, que surja un nevópolis en la centro derecha liberal, que surja un frente amplio en la izquierda, a mi juicio, enriquece el debate. ¿Y usted cree, Ignacio, que así como va hoy hoy? Yo tengo muchas diferencias con ello, pero ese es otro tema. Así como va hoy la oposición, ¿no? Los que somos oposición. Claro. ¿Llegan con candidato único a una segunda vuelta, por último, frente a la derecha? ¿Cómo es esto en Oriente que dicen que el largo camino empieza con un paso? ¿Cómo es? Un paso. Hay que dar un primer paso. Nosotros recién estamos asumiendo hace cinco meses nuestra condición de oposición. No hay una oposición. Pero usted se ve... Hay varias oposiciones. Así con todo lo que ha escrito acá en este libro, ¿no? Y con su experiencia que tuvo un copresidente en la ECE, la nueva mayoría. ¿Se ve haciendo un pacto de alguna manera con gente de frente amplio? Es muy prematuro. ¿Pero no lo niega? ¿No lo cierra? Es que a mí nunca me gusta excluir a priori a nadie. No me gusta. Pero, dada la experiencia reciente, y ahí también hay una crítica al PC, hay dos capítulos sobre el PC, y vivimos esa experiencia. Un pie en la moneda, un pie en la lamea, ¿te acuerdas que yo decía que una de mis dudas era un pie en gobierno, un pie en la oposición? Bueno, porque seamos claros, el PC votó en contra del reajuste del salario del sector público, en contra del salario mínimo, en contra de la agenda corta de delincuencia, en contra del proyecto de educación superior. Bueno, a la luz de esta experiencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la nueva mayoría? Se izquierdizó. Hoy día hay 20 partidos políticos de izquierda en Chile. 13, 14 en el Frente Amplio, 5 o 6 que fueron de la nueva mayoría, ¿cuántos llevamos? Hay 20, súmale el PRO, 20. Hoy día hablar de centro-izquierda, cuando hay 20 partidos de izquierda, se nos desestivó la nave. Entonces, la democracia cristiana, con su directiva, que lo ha hecho muy bien, yo creo, estos meses, tiene que volver a su electorado, a su nicho. Nosotros no somos un partido de izquierda, ¿no es cierto? Menos de derecha. Nosotros nacimos con la vida pública, rompiendo con la derecha. Pero déjame terminar tú. Cada partido, no solo la DC, los de izquierda también, tienen que volver a su nicho, a su electorado. Hoy día estoy viendo yo una confluencia creciente, socialista, comunista, frente amplio. Están en su derecho. Pero no nos pidan a nosotros que seamos el arroz graneado, el vagón de cola, ¿no es cierto? Una alianza de izquierda. Entonces, la democracia cristiana, ¿cuál es su contribución a la centro-izquierda? Para recuperar el voto de centro que se nos fue, el voto independiente, el voto de los sectores medios. Si algunos dicen que la primera señal ya de unificación de ese sector que usted acaba de decir, incluso también gente de la DC, ¿o no? Es la acusación constitucional que se prepara para los jueces de la Corte Suprema. Sí, pero yo no soy partidario de impugnar fallos judiciales a través de una acusación constitucional. Es mi postura. Yo creo que fue un mal fallo. Yo fui abogado de derechos humanos en la vicaría, yo me pongo esa camiseta. Yo creo que fue un mal fallo. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho, Freddy, pensar en cualquier tipo de beneficios, la libertad constitucional es un beneficio, no es un derecho, es un beneficio, a violadores de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que no admiten ni amnistía ni prescripción. Bien, toda la Corte Suprema se compró esa tesis. Acuérdense que empezó por la doctrina de Edwin, cuando asumió, que dijo, miren, la amnistía 78 no impide investigar. Y se defendió de la Corte Suprema. Oye, hoy día, hoy día, perdón, el único dato que voy a dar que es impresionante porque se nos olvida lo que ha sido la transición chilena en esta materia. fíjate que en materia de derechos humanos, y esto es una cuestión que nosotros tenemos que, miren lo que tenemos hoy día, hoy día, 400 uniformados procesados, 138 condenados, estamos hablando de uniformados, por derechos humanos, violación a los derechos humanos, 21 generales en retiro, 16 de los cuales están condenados, 92 oficiales en retiro de alto rango procesado, esto es José Antonio Gómez, ministro de Defensa de la presidenta de Bachelet el año pasado. O sea, aquí hemos hecho una apuesta muy sustantiva en la transición chilena y en la consolidación democrática de no mirar al techo, de no hacernos los lejos. ¿Por qué no está de acuerdo con la acusación constitucional? No, porque la acusación constitucional es un juicio jurídico político por notable abandono de deberes, todo un estado de derecho democrático tiene separación de los poderes públicos, hay que respetar los fallos judiciales, uno puede impugnar un fallo judicial, acuérdate, por eso te decía que fue un mal fallo, el comité de jueces negó la libertad condicional, la corte de apelaciones porque fueron en una apelación, también lo había negado, ratificó el informe del comité de jueces negando la libertad condicional, se apeló y la corte suprema porque así funciona el estado democrático de derecho por unanimidad, perdón, ahí está el ministro como Carlos 15.000 que fue un hombre que colaboró con la defensa de los derechos humanos en la época de la vicaría. Los que están a favor de esta acusación dicen que la corte suprema incumplió los deberes con estatutos internacionales, con acuerdos internacionales. Sí, pero eso no es tan así, no es tan así, lo que la directiva de la democracia cristiana, yo creo en eso, ha propuesto, tiene una reunión mañana lunes, mañana lunes, con el ministro del exterior, es reformar la ley sobre otorgamiento del beneficio de la libertad condicional para incluir dos cosas, no solo la mitad de la condena cumplida, dos tercios, y arrepentimiento eficaz o colaboración eficaz. Eso es la vía adecuada porque el estatuto de la corte, el artículo 110, 111, yo lo he estudiado, es otro caso, es para revisar sentencias de la propia corte penal internacional ante la corte penal internacional. O sea, no me quiero enredar, pero la bancada ese, toda, Matías Walker, su jefe de bancada, dijo dos cosas esta semana, nosotros no vamos a patrocinar esto, que está patrocinada más bien por los partidos de izquierda, y lo vamos a estudiar en su propio mérito. Bien, porque hay que estudiarlo en su propio mérito. Y la directiva, no en contradicción con lo anterior, la directiva que dirige fue a Chaín, ha dicho lo que yo comparto mucho, y por eso se hará juntar mañana con Andrés Chatwi, reformemos esta ley. Porque hay un vacío legal, hay un vacío legislativo. Nos quedan 10 minutos, Ignacio, ¿qué le ha parecido al gobierno del presidente Piñera? ¿Ha sido un buen gobierno? Reguleque. ¿Le ha parecido Reguleque? Reguleque, ¿por qué? Fue elegido con una tremenda mayoría, 55%. Tremenda expectativa, las encuestas hasta junio le daban 60% de aprobación. ¿Con qué objeto? Dos objetos, reactivar la economía y generar empleo. Y uno y otro, por eso decía Reguleque, estamos, mira, Daz, este economista, más bien partidario de Piñera, que vino a Chile esta semana, y dijo, en cinco meses no se ha hecho nada importante en materia económica. Entonces, cobremosle la palabra al presidente Piñera. Si prometió jugarse por la reactivación económica, por la generación de empleo, el desempleo aumentó un poquito incluso en las últimas semanas. Pero le dicen por qué salió más gente a buscar en... Reguleque. Además, hizo un cambio de gabinete esta semana, o sea, cinco meses del gobierno asumido. Creo que el primer cambio de gabinete es el más rápido de 28 años. Es el más rápido. Entonces, algo está fallando aquí. Una economía de vilucha, dijo la presidente. Sí, pero eso es injusto. Porque en nuestro gobierno, en la nueva mayoría, crecimos al 1,7%. Eso sí que fue Reguleque durante cuatro años. Después de haber crecido 24 años, al 5%. Entonces, decir que esta economía está de vilucha, cuando nosotros tuvimos un crecimiento mediocre, me parece injusto. ¿Por qué le ha costado tanto, Ignacio, poner gente importante al presidente? Usted que fue canciller, ¿por qué se murió tanto en poner un embajador en Estados Unidos? Mucho. Un buen embajador, Alfonso Silva. Claro, pero ¿por qué tantos meses se murió? Casi cuatro meses. Sí, muy lento. Lo que pasó con su hermano en Argentina. Pero mira, el problema de este gobierno es político. Y este gobierno puede tener mucha gente, buenos economistas, buenos gestores que vienen del sector privado, buenos administradores. A este gobierno le falta política. O sea, ¿qué hace un gobierno que tiene mayoría opositora en el Senado o en la Cámara? Ahí no hay ningún economista que te vaya a servir mucho. Eso es pura política. Talento político. Yo lo decía en un Twitter hoy día, ¿no es cierto? Pero hace este cambio de gabinete. Entonces, yo creo que a un gobierno de centro derecha como este le falta política, expertise político, talento político. Tiene que negociar con la oposición. Si la oposición es mayoría en el Senado y en la Cámara. Ignacio, el canciller no es político tampoco, el canciller Ampuero. Es escritor, es intelectual, fue comunista. ¿Cómo lo ha hecho? Vi un Twitter ahí de Patricio Fernández muy divertido que decía tenemos un ministro de Interior que es ex-Mapu, un ministro de Relaciones que es ex-comunista y ahora un ministro de Cultura que es ex-Mil. La UP, llegó la UP, ¿qué le pareció al canciller Ampuero en su cargo? Mira, yo siempre, yo fui canciller, tenemos un comité de ex-cancilleres que funciona, ha funcionado históricamente bastante bien, en estos meses no ha tenido mayor funcionamiento. Yo creo que es muy temprano hacer una evaluación del canciller Roberto Ampuero. Mira, lo que falta, lo hablé con él el otro día en una reunión del Consejo de Relaciones Internacionales. ¿Qué es lo que falta en relaciones exteriores? El mundo está cambiando de una manera tan brutal en la era Trump, las guerras comerciales, el rol de China, el nacionalpopulismo que está emergiendo en América del Norte, en Europa, que uno dice, bueno, ¿cuál es el diseño estratégico de la política exterior del presidente Piñera? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? Yo no los veo por ninguna parte. Así como usted hizo unas reflexiones sobre la derrota de la nueva mayoría, Ignacio, ¿cuáles son sus reflexiones personales sobre su propia derrota como en la senatorial? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, es parte de esto, o sea, esto que de repente me veían, yo era presidente de la DEC, era senador de gobierno, pero a veces era crítico, por supuesto, porque hubo muchas cosas mal hechas, eso me jugó una mala pasada. Segundo, yo fui cinco años presidente de la DEC, tal vez descuidé un poco la región de Valparaíso porque uno no puede estar en todas partes, ¿te fijas? Tercero, hubo un ánimo, tuviste en toda la elección parlamentaria, en que los incumbentes, los que iban a la reelección, o sea, de los ocho parlamentarios que representábamos en la región de Valparaíso interior, quedó uno. Marcelo Chilin, los otros siete nos fuimos para la casa. Hay muchas, hay muchas razones, yo he tenido cinco elecciones, gané en tres, perdí en dos, uno tiene que saber ganar y tiene que saber perder. Así es la política. Y yo soy académico, estoy en Cieplan, me voy la próxima semana un semestre a Estados Unidos, a la Universidad Notre Dame, a pensar, a leer, a estudiar. Son buenos estos recesos también, ¿no? Para ver la cosa más de lejos, ¿no? Por supuesto. Pero antes de irme, quería publicar este libro, Editorial Catalonia, una linda edición, está en todas las librerías. Reflexiones sobre una derrota. ¿Qué espera usted de este presidente Piñera? Yo deseo que al gobierno le vaya bien, que a cualquier gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien. ¿Y qué espera de la presidenta ahora con este cargo en la ONU de comisionada de Derechos Humanos? Bueno, muy bien, un gran honor para Chile, muy merecido de ella. Le da un peso político a ese cargo, que se llama los derechos humanos, el fundamento moral de la democracia. Le deseo lo mejor, va a estar en Suiza, en Ginebra. Es como el segundo o tercer puesto de Naciones Unidas, porque tiene rango de secretario general adjunto. Creo que es un gran honor para Chile, lo dijo el presidente Piñera muy bien. ¿Ese es el primer paso para ser secretario general de la ONU? En una de esas, ¿por qué no? La primera sería la primera mujer en la historia. ¿Debió haber cerrado Punta Peusco la presidenta? Mira, lo que no me gustó que esto fuera en las últimas 48 horas, porque gobernamos cuatro años. Así, te fijas, así no se hacen las cosas. Usted nos ha entregado un libro, Ignacio. Muy bien. Yo le entrego otro. Pero muy bien. Pasando y pasando. Fantasmas Literarios, una convocación, Hernán Valdeza, una edición limitada para usted. Se ve interesante. Sí, claro. Con su canción. Y mi canción. Víctor Jardín. ¿Candidato presidencial nuevamente? ¿Quién? ¿Usted? No, yo ya no soy candidato. ¿Cómo se va a reinsertar en la política, Ignacio? ¿Cómo lo dice? Yo siempre voy a estar en política. ¿No se necesita ser candidato para estar en política? ¿La primera línea? ¿Le gusta? Es que no estoy para la primera línea. A mí me gusta el trabajo intelectual, académico, contribuir a la política desde las ideas. Estoy trabajando en otros dos libros por ahí. ¿Ya? Sobre el futuro, en fin, sobre América Latina. Bueno, pero yo nunca voy a renunciar a la política. Yo soy militante de la Marquaza Cristiana, soy oposición al gobierno del presidente Piñera. Y no renunció a la DCEA, como Gutiérrez Martínez estuvo la semana pasada acá para contar su nuevo movimiento. Ciudadanía en movimiento, se me parece, ¿no? Sí. Comunidad en movimiento. Comunidad en movimiento. Comunidad en movimiento. Comunidad en movimiento. Sí. Y los horizontes ciudadanos, es otra fundación. Y Mariana Elwin también se fue. Sí, pero mira, Mariana Elwin, Soledad Alvear, Gutiérrez Martínez, todos los que se fueran, no solo en la historia de amistad de muchos años, somos parte de la familia social cristiana. Este no es un mar sin orillas. Pero usted, usted nunca le preguntaron, ¿qué le dijo usted en ese momento a Gutiérrez Martínez? No, no. Yo creo que la pelea hay que hablar por dentro. Yo soy nacido y criado en la democracia cristiana. Yo soy doctrinariamente demócrata cristiana. Me gusta mucho lo que está haciendo la mesa del partido, de marcar con fuerza nuestra identidad, nuestro perfil, nuestro nicho, buscando acuerdos, pero desde lo que somos, no desde lo que no somos. Así que, no, yo francamente no tengo ningún interés en renunciar a la democracia cristiana. Estuvo por eso esa reflexión, pero decidió... No, yo me quedo. Yo me quedo. Muy bien, Ignacio. Un aplauso grande para Ignacio Boquera. Muchas gracias por haber venido. Le pongo de pie y los saludo también a Ignacio. Don Freddy, un placer. Que estés muy bien.